Que gana de tener unas buenas pitas Dios Vos dejame a mi Este soy yo el año pasado Este soy yo hace 6 meses Este soy yo hace 3 meses Este soy yo ahora No me empepe ni espeso falso Como hice Hoy con mi amigo toda la vida El Rafa y soy yo en bajo Va a mostrarle la única solución Que va a llevar a su objetivo A por cumplirse Ahora si comencemos Flora mierda que hay boludo Por que eso Bueno ahora Alfon Nos va a dar unos buenos tips Para dar unas buenas tetovic Bueno primer tip Sin duda ser progresivos Siempre Cuando hagan pre de banco Dejar una repetición en el tanque Si ustedes van al fallo Si hacen con 50 kilos 5 repeticiones hagan 4 Hagan 3 series de 4 repeticiones Dejen una repetición en el tanque En otra sesión de entrenamiento Van a hacer 4 series con 4 repeticiones De 50 kilos De 50 kilos Y después van a ver Van a tratar de hacer 3 series de 5 repeticiones Siempre tratando de dejar una repetición en el tanque Sin ir al fallo Yo sé que cuando ya suben los pesos Es mucho más difícil Porque es así Pero aún así Es cuestión de darle mucho mucho estímulo al músculo Si ustedes hacen Si ustedes hacen 80 kilos Siendo la mejor versión de mi mismo ¿Cuál es el papel de mi en el video boludo? Osea que onda tipo Vos me llamas para tener un poco más de suscriptores ¿Cómo es la cosa? Segundo tip Los ejercicios auxiliares La gran importancia de los ejercicios auxiliares Para mejorar el pre de banco Es fundamental ¿Por qué? Porque al hacer una buena cantidad de ejercicios auxiliares Un tríceps francés Un tríceps como se te ocurra Hacer un pre de banca cerrado Al darle la suficiente fuerza al tríceps Para ayudarlo a mejorar Indirectamente va a estar mejorando el pre de banco Porque en el pre de banco el tríceps es fundamental Entrará toda esta parte Fortalecer el tríceps y hacerlo más fuerte La gran importancia de hacer ejercicios auxiliares Yo a día de hoy Hago aparte del pre de banco Hago fondos Que es un ejercicio importantísimo Diría que es de los demás estímulos de dar el tríceps Hago fondos o DIP Como quieran decirle Pero DIP es como muy de los que hablan neutro Extensión de brazos sobre un asiento Ahí con una mancuerna Patada de burro O extensión de brazos Con eso le doy todos los estímulos suficientes Para mejorar el tríceps De la mejor manera posible Tip número 3 Si le dejo de romper las pelotas Si es que todavía no se suscribieron Que pase si no se suscribe Amigo si no te suscribí Que mierda hacer con tu vida man Andá, bajá, suscribite, campanita, comentá Ya está Uhhh Si no estoy viendo este video Sabes que podes comentar Me voy a perderse a la novia chicos Y tercer tip Repeticiones efectivas Posta Y con esto Esto lo voy a recalcar muchísimo Pero muchísimo Pero esto es fundamental Pero Pasa en todos lados En cualquier gimnasio del mundo Ver gente que hace el pre de banco De distintas maneras Hay muchas personas Que el pre de banco Te bajan hasta acá Para el pre de banco Bajan hasta la mitad del recorrido Después lo vuelven a levantar Si no finalizas el recorrido Obviamente no le vas a dar el estímulo necesario A las tetas Entonces Los pechos no van a crecer Y Si que yo La fuerza la va a mejorar Pero No le va a sacar El jugo necesario A esa serie En pantalla voy a estar dejando Lo de una repetición efectiva Donde bajamos hasta acá Con el gesto de que rompemos la barra Tirándola para Permiso meter el micrófono Si Hacemos el gesto de que rompemos la barra Bueno la estamos rompiendo Para direccionar a nuestros ojos Esto nos va a permitir tener mucha mayor fuerza en el tríceps Sin fatigar tanto al hombro Entonces hacemos así Exacto Bajamos hasta acá Un poquito más abajo del pezón Para los que tienen tetas flasias Y los tienen muy abajo del pezón Sería acá Donde tiene el hueso de El esternón Entonces se bajan hasta acá Suben Y recto Nada Y cuando vuelven a subir Hay varios que cuando vuelven a subir Suben hasta acá Donde están los ojos Y acá Tienen que ir perpendicular Al esternón O sea donde esté la barra Y así Vamos a poder mejorar la fuerza Vamos a poder mejorar los pechos Y van a poder Ser esto Otro tip que puedo dar Pies apoyado en el piso Para dar una fuerza efectiva Completa Y mantener una buena postura Que es fundamental Realmente Desde hace mucho Yo subí al video Estuve con uno de laburito Uno de sponsor Pero bueno La vi al youtuber así o no Así que bueno Ojalá les haya gustado Voy a subir este video cuanto antes Muchísimas gracias Like y suscripción se agradece Che un minuto de fama No me podés dar amigo O sea está bien que te carreo el video Con la facha Todo Que onda Como sería la cosa